bueno entonces el día de hoy estamos estamos bien no puedes hijueputa pero tampoco este marica está aprendiendo a manejar y bueno entonces la vaina es de que ese acelerador para que se mueva parcial o sea sólo lo tienes que hundir muy muy poquito dame una referencia de muy poquitos muy poquito hace que menos lo estés pisando lo va a enclochar y lo va a acelerar a ver cómo no pero enclocharlo sin meter cambios o sea no estás haciendo un culo claro pero es que les va a ir tanteando obvio yo sé yo sé que está hablando el hombre pero muy poquito enclóchelo listo primera y vaya soltando el clóscore es que llegó la tomba entonces entonces ahora con él mira con eso lo hecho de que vaya soltando el clóscore el carro se va a mover con el ralentí cuando te mete el clóscore cuando el carro te vibra así mete el clóscore entonces ahí a empezar de acelerar un poquito un poquito acelerar un poquito bien bien vas bien vas bien no le es tan duro ya el primer día o si vemos de la vuelta de su primer día suavecito recuerde que cuando vaya a frenar también tienes que tener el clóscore porque pues esto es con cambio entonces se te apagaría el carro suave 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 más suave perro pero es que esos es que es como que eso así lléveme lo así lléveme lo así quiero escuchar ese sonido todo el tiempo pero ahí no tengo reunido acá atrás viene una moto eso no importa esta es la calle que yo te digo por aquí no pasan carros aquí puedes darte las vueltas aquí puede quebrar a la izquierda cierto sí obvio quebrela ahí no viene nada cierto dale bien eso perro no este marica sabe manejar sí 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 es que lo más difícil son como las dimensiones mira por acá puedes bajar cuida con el gato cuida con el gato cuida con el gato no se mataron el gato ya está bueno no mataste el gato marica voy a pagar entre un BM y un spark de los melos listo yo me tiraría por el spark muy bien parces esto se da esto se pasa sí estás cajado bien 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 eso no papi ya aprendiste a manejar ahora metele segunda no 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 si mételo en esta segunda ya se me salen las manos bueno detrás tengo un carro y adelante tengo otro carro entonces desaceleralo un poquito o frenes si quieres voy a frenar y me voy a quedar aquí acuérdese clonic launch ah ese freno tiene que listo ¿hazste? viajame a ver la mi acción o no? no, eso me importa la cuestión del freno es que pues cada carro tiene el freno diferente no? entonces pues ¿dó lés a la estacionaria aquí? es como pero ui,i parsy cada no si el carro esta coidos de lejos osea como que vos lo pisas y te puede frenar así PUM asi como el carro de pasos que yo era como medio acostumbrándose entonces ya nada más es costumbre de la fuerza de los pies. Primera. Uy papi el apagó. Uy la bañuelada papi. Entonces neutro, primera y con clutch para prendernos. Llegar a su casa de ricos. Llegar a su casa de ricos. Bueno entonces ¿cómo es que la bañuelada va a prenderlo? Pues ¿lo tiene en neutro? Sí, lo tengo en neutro justamente. ¿Cómo es que está en neutro? Métale el arrancón con primera. O sea pues meterle el clutch y meterlo en primera antes de prenderlo y entonces listo, bájelo. Ah Julián sabe ese arrancón. Ya pues para uno saber si está en neutro o no. ¿Y cómo siente que está en neutro? Pues porque está en tal hipoputa mitad. Ah listo. Entonces por eso te digo que, o sea si uno no hace esta neutro pues meterlo en un cambio y bájalo y ya. Hombre. Y lo prendes así como en cambiado. Dale. ¿Para prenderlo en clutch? No. Pues para, o sea... Y ya solo suelte el cambio. Entonces el clutch al mismo tiempo que el acelerador. Para que no vaya a ser como... Ajá, para que no haga ese tem de que. Dale. Papi acelere sin miedo que está en primera y aquí no se va a chocar con nada. Eso. Ajá, bien. A ver, tirame por la derecha para ver... Si quieres seguir derecho y hacer la rotonda. No tan pegado. Ajá, eso, bueno. Y tirate la rotonda. ¿Dónde está la rotonda? ¿Para la derecha? Derecho. ¿Dónde estamos? Si, ahí el carro acaba de salir de la rotonda, viste? Uy, no, pero hay muchos carros, marica. Ah, sí, hay muchos carros. Claro que hayan carros hasta ahora. ¿Puedes ir para la izquierda o qué? Si, puedes volver a dar la misma vuelta o si quieres puedes subir... Acuérdese, cada vez que usted frene, tiene que enclocharlo. Sí. Izquierda. O derecha, cualquiera de los dos. No, para... Prefiero poner para la izquierda. Dale, 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 dale. No pasa nada. Tiene que voltear. Eh... Melo. Uff. Acuérdese que el carro... Dele un volante a eso, si no. Yo aquí voy pendientes y al... ¿Será que puedo meter segunda para que el maricano esté tan revolucionado? Pero aquí no están dando... Es que segundo otro le... Es que no, aquí no va para segunda. Ni quiere estar metiendo direccionales ni mierda, pala. Dale pues aquí segundo. Segundial. El segundo es pavo, ¿no? Sí. En clutch. Ajá. Y acelerarlo. Tiene que acelerar porque si no se le apaga. Sí, o sea, si te empieza a vibrar es porque tienes que meterle un poquito más de aceleración. Y si vas a estar muy lento, volvés otra vez y le metes clutch y le metes otra vez primera. Es que ya tengo clutch a la mitad, papi. Ahí donde estoy. ¿Pero vas bien, pana? Sí, vas bien. Vamos a sacar los colitos y los ponemos a... ¡Ja, ja, ja! Unenla a lo bien menos. Ah, pero es que esos colos no están unidos. Cogemos un cuchillo y los cortamos, ¿no? Tienen nada. Eso aquí. Dale, dale. Ahí en segunda lo puede hacer. Ajá. Papi, lo aceleré al resto. Uy, me va revolucionando. En primera. Porque estás demasiado despacio. Papi, es que lo acelera en clutchao, ¿sabes? Como EUSER. Pero tampoco así, perro. Uy, madre. Estos son los dos carros que el joven dice. Papi, un Merch, un K, un BM bien aletoso. ¿Se quedó en uno y no hay tres o qué? Mírame ahí. Pum. Es que, marica, se ve las dos. Los parabrisas de atrás. Uy, pana. Ya creo que ahora llamar a la tumba. Hay tres sujetos ahí como raros. Sí, ando hueco para el garro. Es que bueno, Juan, y esos papeles, ¿no? No tengo. Uy, multica. Es indocumentado. Por eso, joven. Espera ya. Te estás pegando mucho. ¿No le puedes decir que le estás enseñando a manejar? Eso, mero. Sí, obvio. Pero no sé, pues es que yo no soy el... Yo no tengo los papeles en regla para enseñar la manejar. Técnicamente la única forma en la que una persona puede andar sin pase es porque tiene un instructor certificado al lado. Y... Y... Uy, marica, estoy andando con nantes accionares todo el tiempo. Papi, obvio. ¿Cuándo la tiro? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda, otra vez, perro. Tíralo a la derecha, tíralo a la derecha. Bien, frenasen que se te apagaran. ¿Dale, pues? Izquierda, otra vez. Izquierda. Izquierda, perro. Izquierda, perro. Por aquí no hay carro. Izquierda. Izquierda. Izquierda, ese man tan... Él no puede tirar a la derecha y vuelve a bajar por la misma calle. A ponerle en el punto de partida, pues. ¿No pongo en el punto de partida? Sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Súbalo, ¿puedes andando? No, papi. Fren, de verdad. ¿Neotro? Uff, marica, qué haces sentido, pues. Son los peluches. Páganle una cosa de locos, güey. Uff, me quedo aterrado. Pero, marica, manejaste demasiado bien para ser tu primera vez. ¿Qué dices el de atrás? Estoy totalmente de acuerdo. Para nada, es que yo solamente manejo la moto, ¿eh, pillas? Yo también solo he manejado moto, uff. O sea, básicamente estoy aplicando lo que es la teoría de manejar una de KD. 125. Bueno, pero no. En serio que manejaste bien, solo que la cosa es de que no estás acostumbrado, pues, al pedal y esas vainas. Uy, pero eso es normal. Lo primero que hice fue ponerme a medir qué tanto me hundiste, marica. Oye, pero... O sea, mira, es como... ¿Cómo qué? Lo de... Porque es que el clutch y el freno siempre van a ser diferentes en cada carro. Ya. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno monta un carro nuevo, como tantearle así. Sí, ¿sabes? O, ve, es que tenés atrás prendido ahí. Como prendido chismada. Ya. Entonces, es como que uno cuando se monta el carro es siempre, pues, primero frenar suave. Porque si no te va a frenar. Porque si no te va a frenar así. Uy, güey, puta. Bueno, entonces ahorita vamos a la hora de regresar, pues. Uy, no, pa. Sí. Sí. Sí.